Oscar, la parte organizativa de lo que es la tercera copa independencia de voleibol, la rama infantil y minibol, en memoria del profesor Luis Rosario. Día 27 y 28 para cerrar hoy precisamente la independencia, la organización. Oscar Neym, presidente del Cruz San Lorenzo. La organización del evento ha sido un éxito, hemos contado con los patrocinadores, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Gatoré, Salud Pública, Chimi de Caché, Elía Mato, regidor del barrio, Monza, Uniforme Primavera, más uniforme, o sea que hemos recibido el respaldo de las empresas, tanto de este lado como a nivel nacional. Esto nos llena a nosotros de orgullo porque tenemos un grupo de muchachas jugando voleibol después de 10 meses de pandemia y ha sido un éxito, 240 niñas hay aquí comiendo, comida del comedor, muy buena, patrocinador del evento, los comedores, Gatoré, veniendo Gatoré el día entero, comiendo, o sea que después de estos 10 meses, esta niña está súper contenta. Vemos también al Ayuntamiento, el Ayuntamiento, el apoyo, hablamos del apoyo al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, sí, ya lo mencionamos, es patrocinador número uno de este evento, el Ministerio de Deportes, la Presidencia de la República, o sea que el evento tiene su patrocinio y el organizativo, ustedes están mirando lo que está pasando aquí con toda esta niña, la alegría, dos días de fiesta, o sea que esto ha sido un palo. Hablando de lo institucional, antes de ir a lo técnico del evento, Oscar, ha sido una lucha de 45 años, viene dando su fruto el Cosa Lorenzo aquí en el sector de los Minas, ustedes han venido abogando durante más de 15 años, 20, por un techiado, ¿qué se dice? ¿qué le dice el gobierno a ustedes de ese techiado? ¿qué ustedes esperan? Ustedes son un club que trabajan con niñas desde miniboli hasta superior, o tuvieron equipo superior, entonces, ¿qué le dice el Ministerio de Deportes con relación al techiado? ¿qué ustedes esperan? Bueno, ahora mismo tenemos al regidor Elías, que se está moviendo en cuanto a eso, con obras públicas, el Ministerio de Deportes, Manuel Jiménez, tenemos una conversación pendiente, porque Manuel Jiménez fue presidente del Comité Organizador de los Juegos de los Minas, durante tres periodos, y Manuel decía que el club de San Lorenzo necesitaba un techiado, o sea, que si él decía eso en aquel tiempo, nosotros estamos emperazados en que él haga esto, o sea, lo convierta en una realidad el techiado de los Minas, estamos emperazados en que Manuel Jiménez se va a casar con la gloria de los Minas viejos, con ese techiado. ¿Y la parte del Ministerio, Camacho? Bueno, me imagino que va a haber una unión, un pacto, entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Deportes y Obra Pública, para hacer ese techiado, que no solamente el Cruz San Lorenzo, aquí hay 10, 15 clubes, aparte de la iglesia, que necesitan ese techiado, para una serie de actividades, y ahora con los niños también, que están en la escuela hasta las 4 de la tarde, hay que trabajar de noche con ellos, porque en el día están en la escuela, entonces el techiado cada día se hace más necesario, y el Cruz San Lorenzo, el día 5 de agosto de este año, cumple 46 años, haciendo vida deportiva, aunque no tenemos instalaciones. Bueno, vamos ahora con la parte técnica, de lo que es la tercera Copa Independiente de Bolívar, Infantil y Miniboli, estamos con el señor Rubén de los Santos, cariñosamente quiero, quien es el director técnico del evento, háblenos de la cantidad de clubes que están participando, la cantidad de atletas, cómo va la situación, lo que es la ronda de eliminatoria, hasta el final y final, la premiación. Sí, cómo no, gracias, gracias a Dios, después de una pandemia muy difícil, que ha arropado el mundo, ya podemos retornar, retornar a la actividad deportiva, y el Cruz San Lorenzo se puso al pantalón de largo para decirle a las muchachas, estamos en juego, vamos a retomar, vamos a vacunarnos y vamos a tirar para adelante. En el aspecto técnico, tenemos que decirte que están participando 11 equipos, 11 equipos en las dos categorías, mini e infantil, 245 muchachas, hoy 28 estamos en las finales ya, para la premiación, donde se les va a entregar dos copas a los primeros lugares y medallas. Están en las finales, los equipos en infantil, sol oriental, mis flores, framboyán, las guerreras, igualmente en mini boli, o sea que hoy, 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 hoy hay entrega de copas. Este evento, como dijo el presidente del club, está dedicado en memoria a nuestro hermano y amigo Luis Rosario. ¿Alguna votación a los patrocinadores? Sí, le agradecimiento. Sí, debemos agradecerle por el apoyo que nos ha dado siempre a la actividad deportiva, tanto al ayuntamiento, como dijo el presidente del club, Huascarnín, el regidor, Abreli Amato, con modelos económicos, Gator, en fin, los patrocinadores nos han mantenido el apoyo y esperamos que eso siga así. Tenemos deporte para muchos aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Gracias, incluso a Lorenzo. Gracias.